Se lo conoce como Barrer, acá a pasar la escoba, es lo que le hizo San Antonio anoche a su rival de turno. La conferencia de este quedó en manos de Ginóbili y compañía. Y compañía son Tindanca, Anthony Parker, que los dinosaurios, los viejitos, cuando se ponen las pilas, literalmente te arrasan y tienen algún recambio más que interesante desde el banco, sobre todo cuando tiene que mantener la diferencia que consiguen cuando empieza a mermar lo físico. Ahí vemos un caño de Ginóbili realmente delicioso de Manu, que arrancó como suplente, no estuvo preciso en los tiros, metió solo uno de los seis que intentó y perdió varias pelotas, pero en 25 minutos colaboró con seis puntos, cero de tres en triples, uno de tres en dobles y cuatro de cinco en libres. Además, capturó seis rebotes y metió seis asistencias y terminó con cuatro faltas. Lo cierto es que el partido frente a Memphis terminó 93 a 86, 4 a 0 la serie y ahora a descansar, porque la otra llave, la que viene por el este, Miami e Indiana, están 2 a 1, así que esperará tranquilo San Antonio para ver si puede conseguir su quinto título, algo que ya consiguió en el 99, 2003, 2007 y 2005 también, con tres de Ginóbili, un cuarto anillo, mal no vendría. Lo cierto es que San Antonio pasó la escoba, ganaron los viejitos de Texas 4 a 0.